Amigos de La Tijera Lucha Libre, la mismísima Sirenita, Sirenita conviviendo nuevamente en estas situaciones que se daban tanto, este tipo de fiestas que tanto se daban anteriormente y que hoy también se disfrutan porque lo único que hacen es unir a la familia luchística. Claro que sí, pues muy buenas noches, muy agradecida con todos los medios que nos han apoyado durante tantos años, nuestra carrera luchística, como dicen, la lucha clásica, claro que ahora es otra técnica también muy valiosa porque nuestros compañeros también se esfuerzan mucho por dar un buen espectáculo y pues me da mucho gusto que sigan apoyando nuestra carrera y que sigan asistiendo a estos eventos porque pues ustedes son los que nos apoyan y ustedes nos hacen y nos debemos a ustedes el público. ¿Cómo recuerda aquellas convivencias, La Sirenita siendo parte fundamental de aquellas estrellas que iniciaron la lucha libre femenina en la entonces empresa mexicana de lucha libre? ¿Qué recuerdos tiene de aquellas reuniones? Mira, yo las recuerdo con mucho cariño y respeto a todas mis compañeras. ¿Por qué? Porque nos dedicábamos y entregábamos el todo por el todo, como una Marta Villalobos, que fue una rudaza en esos tiempos, durísima. Fue una, fue una, fue una, fue una de mis contrincantes muy difíciles. Este, gracias a Dios logré en una noche de suerte y de, y que Dios me dio la oportunidad de arrebatarle esa cabellera. Este, a una diabólica siempre también, una mujer muy completa, muy, muy entregada a la lucha libre. También, este, tuve muchas oportunidades por el campionato del Distrito Federal. Gracias a Dios quedó en la cintura de La Sirenita. Y como miles y miles de, pues de compañeras, ¿verdad? Mexicanas, extranjeras, japonesas, este, americanas. Este, tengo muchos bonitos recuerdos de todas ellas. Gracias, aprendí mucho porque cuando también, este, en las derrotas se aprende. Exactamente. Y que vaya que dejó marcadas a algunas de sus rivales. En algún momento, en entrevistas, la misma, Neftalí ha dicho lo difícil que fue enfrentarse a La Sirenita y el no haber quedado contenta de haber tenido esa derrota en contra de. Bueno, pues como te digo, yo respeto a todas mis compañeras y aprendí mucho de ellas. A veces no estamos contentos con el, con el, con el, la derrota, ¿verdad? Pero para eso está el cuadrilátero, para seguir aprendiendo, seguir, este, o sea, dedicando más a la lucha libre, más a las técnicas, este, preparándose más, ¿verdad? Es muy bonito seguir preparándose. Es muy bonito tener un bonito cuerpo, un buen equipo, claro que sí. Pero aquí estamos hablando de lucha libre, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que es la estructura, ¿verdad? Es una estructura, este, y todo lo bonito, lo, lo bello que son las compañeras ahora, es como, es una cereza en el pastel. Exactamente. ¿Cómo ven, Neftalí, la lucha libre femenil en la actualidad? Ha ido avanzando en algunas situaciones, quizá en algunas otras se ha quedado corta, pero ¿qué visión tiene de esto? Y sobre todo por, por, por los cargos que ya ha representado en algún momento, sobre todo en Ciudad Juárez, siendo hoy presidenta de la Comunidad. Eh, claro que sí, o sea, como te digo, de, es, esta carrera es muy extensa, ¿verdad? Y, y la verdad, pues, este, de los compañeras de ahora, compañeros, pues sí, o sea, sus técnicas, pues son más aéreas, este, se la rifan de ver a los muchachos. Eh, la, la experiencia de que yo tuve en la comisión de, de lucha libre de Ciudad Juárez, Chihuahua, este, fue, este, pues más que nada, este, cuidar de la integridad física del luchador, cuidar de mis compañeros, estar al pendiente de ellos cuando se lastiman, cuando necesitan algo, este, eh, tiene uno que estar con ellos. Para mí fue muy bonito compartir con ellos, con sus familias, entrar a sus senos familiares, que me, que me dejaron ellos, este, compartir esas experiencias, ¿verdad? Y, y ahorita, pues, tengo una asociación en Ciudad Juárez, este, por el COVID y eso, como que lo paré poquito, pero seguimos trabajando, ayudándole a los compañeros, apoyando. Y, y nunca me voy a, nunca me voy a, 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 a cansar, porque es mi otra familia, ¿verdad? O sea, yo tengo mi seno familiar con mis hijos, con mi esposo, pero mi, mi familia, este, pues es todo esto, ¿verdad? Porque esto fue el sostén de mi familia. Y, y con usted se confirma la teoría que dicen todos los gladiadores, ¿no? La lucha libre, un vicio imposible de dejar. Doña Lucha fue, y es siempre, nuestro gran amor de nuestra vida. Sirenita, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, un besito enormemente de mi corazón, siempre los voy a, a recordar y muchas gracias por seguir apoyando mi carrera.